¡Hola, buenas! Hoy voy a preparar un arroz con espárragos que llevo unos días que no he podido mucho hacer muchas recetas porque han sido las fiestas de aquí de donde vivo y está un poquito ocupadillo. Los ingredientes que yo usaré para hacer el arroz serán un puñadito de espárragos que ya les he cortado la parte dura y ya los he limpiado. Ahora me tocará cortarlos. Media cebolla, un buen trozo de mantequilla, una pastilla de caldo de verduras, un vasito de arroz para paella, guisantes, orégano y sal. Y ahora cortaremos bien los espárragos. ¿Vale? Pues comenzaremos. En una sartén con el fuego bastante suave añadiremos primero un trozo de mantequilla. La movemos un poquito. El fuego no puede estar muy fuerte porque se quemaría. Y ahora añadiremos los espárragos y una pizquita de sal. Y lo movemos un poquito. Y lo taparemos. Pasados los primeros siete minutos con el fuego suave y tapado y de haberlo movido varias veces, ahora le añadiremos la cebollita, la media cebolla bien picada. Y una pizquita muy pequeñita de sal. Y lo movemos. Lo volveremos a tapar y lo dejaremos otros minutos más. Pues pasado diez minutitos más tapado y con el fuego suave, ahora subiremos el fuego casi a tope. Le añadiremos el vasito de arroz. Otro trocito de mantequilla. Lo movemos un poquito. Y ahora le echa un vasito de arroz. Le echaré uno. Uno. Dos. Y tres vasitos de agua. También ahora le añadiré la pastilla de verduras. Y el orégano. Y el orégano. El otro trocito de mantequilla me lo guardo para el final. Y lo movemos un poquito. Y lo volveremos a tapar. Pues pasado unos seis minutitos, ahora ya lo dejaremos destapado y le añadiremos los guisantes y el último trocito de mantequilla, que yo lo hago en tres trozos en vez de echarla de golpe. Lo movemos otro poquito y ahora vigilaremos que el arroz quede bien, que no nos quede tampoco muy seco, el arroz. Pues pasado unos diez minutos más. Y le he añadido al final otro vasito más de agua, ¿vale? Y de haberlo probado y he encontrado que ya está al punto que a mí me gusta, pues ya lo tendremos listo. El arroz con espárrago. Otra recetita más que la tendremos para preparar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!